Exacto Bueno, ponés esa onza cuando querés te mande la pista O lo digo yo Vamos, vamos Solo en este cuarto Me pregunto ¿Qué vendrá? Yo tengo que ayudarla No sé cómo hay que actuar Nunca nadie en realidad me pudo explicar Lo misterioso de esta enfermedad Y todo este teatro es tan absurdo y real Y todo el miedo en mi interior pelea por gritar No me queda otra que aguantar Me llamás y yo voy, me pedís y yo estoy Y vos ahora me dejas Esta vez, ¿quién sabrá si el dolor pasará? Ya no aguanto un día más De estar siempre esperando Cuando yo estaba en el dolor Cuando yo estaba en el dolor Sin saber qué hacer Cuando me quedes en el dolor Si no está al lado mío Yo no sé cómo avanzar Y si estoy al lado solo yo No lo puedo soportar Lo mío es un suicidio por llegar Soy el actor Desde yo voy a subir Tanto el dolor Cada función se le peor Sin dolor La vención se rindió Y yo no No puedo estar solo Yo no sé estar solo Si no está al lado me quedou No puedo estar solo